En este último bloque de huellas en el escenario, Polo Olobatuc nos cuenta en qué consistirá este seminario-taller teórico-práctico de actuación que dictará el maestro Raúl Serrano y además nos explica la importancia de la capacitación para brindar herramientas a los actores pampeanos. Y además, mirar de palitas, mirar de fantásticas, a lo mejor, en clases. Por lo tanto, tenemos una serie de cosas que tenemos que hacer, que es lo que tenemos que hacer, que funciona, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que tenemos que hacer. Gracias. 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 Antes de despedirnos le preguntamos a Polo Lobatuc qué huella le gustaría dejar con este seminario de actuación. Gracias. 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 Gracias.